Seguramente los consejos de tu abuelita o de las personas mayores han llegado en los consejos de que no, te han dicho que no debe haber plantas dentro del dormitorio que porque nos quitan el aire. En cierta parte podrían tener razón, pero en realidad es una mentira. Esta creencia se basa en que las plantas tienen una fase de la fotosíntesis, que es este metabolismo que tienen las plantas, donde durante la noche cambian su forma de los cambios de los gases. Pues durante el día las plantas utilizan la fotosíntesis donde absorben el bióxido de carbono, absorben este gas y sueltan oxígeno. Y nosotros cuando respiramos absorbemos el bióxido de carbono, absorbemos el oxígeno y liberamos el bióxido de carbono. Esto es que somos complementarios a las plantas. Y en la noche las plantas cambian esto, empiezan a absorber oxígeno y liberan el bióxido de carbono, pero en una cantidad muy pequeña. En realidad una persona producimos más bióxido de carbono en la noche que lo que las plantas están utilizando de estos gases. Así es que sería preferible quitar a las personas de nuestro dormitorio porque absorben más oxígeno que una planta. Pero al contrario, estas plantas lo que hacen es que liberan menos bióxido de carbono que una persona y nos ayudan a mantener fresca nuestra habitación. Lo primero que se recomienda es que nuestras habitaciones las tengamos ventiladas. Durante el día abrir las ventanas, abrir cortinas para que entre el aire, para que entre la luz a nuestra habitación. Donde no entra el aire, empieza la enfermedad. Donde no entra la luz del sol, empieza la enfermedad. Entonces nuestra primera recomendación es que entre aire a nuestra habitación. El tener lo menos posible de muebles, los menos objetos que detengan el aire, que detengan el flujo del aire dentro de la habitación. Así cuando tenemos habitaciones llenas de tiliches, llenas de objetos, esto es lo que hace que no circule el aire y hace que enfermemos. Entonces las plantas nos van a ayudar a tener una planta de estas, como el calancho que tenemos aquí. Tenemos varias especies que estamos mostrando. Ellas nos van a ayudar a purificar el aire. Además también estas plantas absorben el aire, del aire absorben, no ocupan mucho riego. Y en la noche nos ayudan a liberar agua, que hacen que el ambiente esté húmedo y que no haya resequedad en las vías respiratorias. Recordemos que cuando no hay agua en las vías respiratorias, esa resequedad nos causa problemas. Además, cuando hay falta de humedad, se genera estática. Esto es lo que hace que dañen nuestros, todo lo que son ordenadores, la computadora, los celulares, los aparatos eléctricos. Cuando no hay una cierta humedad, esa estática los daña. Vamos a ver también que las plantas nos ayudan para que haya una salud mental óptima. El verde es vida. Si lo has escuchado, esto que dice que el verde es vida. Y este verde reduce el estrés, se reduce la ira y aumenta el positivismo. ¿De dónde crees que sale la costumbre de regalar flores, de regalar plantas? Cuando regalas un flor, regalas plantas. No se las regalas a un enemigo, se las regalas a un amigo. Porque les quieres dar la buena vibra, les quieres dar buen positivismo a todas esas personas. Regalar flores es muy bueno. Tenerlas dentro de nuestra habitación es muy bueno porque cambia nuestra mentalidad. Y las plantas también aumentan la concentración. Si es que estudias, o lees, o duermes, las plantas nos van a ayudar a que esté el ambiente positivo. A que esté el ambiente con energías positivas. El calanchoe, estas que vemos aquí, principalmente el calanchoe daingremontiana, le llaman hoja del aire. Porque es una planta que limpia el ambiente muy bien. Lo va a limpiar de, no solamente de lo que ya hablamos del oxígeno, del bióxido de carbono. Que el bióxido de carbono lo va a absorber. Se alimenta del aire esta planta. Esta planta la podemos poner en, cuando caen los hijuelos, en cualquier rendijita, en las azoteas. Y crece la planta. No ocupas alimentarla con nada. No ocupas ponerle abono. Se alimenta del aire. Es lo que hace sobre todo el daingremontiana. Aquí estamos viendo el daingremontiana. Si vemos, conforme a las manecillas del reloj, la planta con flores es un calanchoe bociferata. Es la que le llaman la cura todo. Pero principalmente se recomienda para lo que son la piel. Para que son enfermedades de la piel. Hay gente que la consume para problemas del sistema digestivo. Pero principalmente la utilizamos para la piel. Para cuando hay problemas de acné, para cuando hay heridas. Nos ayudan a cicatrizar adecuadamente. Siguiendo las manecillas del reloj. Tenemos el calanchoe daingremontiana. Esta es la maravillosa planta que nos ayuda para problemas de cáncer, para problemas de riñón, para problemas del hígado. Siguiendo, ya como a las 7 de la tarde, dentro de las manecillas del reloj. Tenemos el calanchoe gastonis. Esta planta nos ayuda también a problemas del cáncer. Nos ayuda también para problemas del riñón, para problemas de los sistemas respiratorios. Y la que está a media escondida, el calanchoe marmorata. Esa principalmente es para problemas de los pulmones y problemas de las mamas. Para cáncer de mama, para cáncer de pulmón, para efisema pulmonar. Nos va a ayudar cuando se consumen. Pero en esta ocasión estamos hablando de tenerlas dentro de la habitación. Además, tiene una flor muy bonita. Los calanchoes nos van a ayudar a embellecer nuestra habitación. Así que, los calanchoes son muy buenos para cuando hay personas enfermas, sobre todo de los pulmones. Y nos van a proteger, las plantas nos protegen de lo que es del ruido. Los invito a mi canal, a este canal. Dale me gusta, comparte estos videos. Vamos a compartir los videos que ayudan a las demás personas. Que vamos a llevar salud, vamos a llevar el naturismo, vamos a llevar ese positivismo a la gente. Videos que en verdad dejen enseñanzas. Y no aquellos videos que pues nomás traen el negativismo. Mi página, Don Calanchoe, yo soy Ramón Gallardo. También me puedes encontrar en mi Facebook, Ramón Gallardo V. Te invito también a la red Calanchoe, red de ayuda Calanchoe, donde compartimos, donde estamos compartiendo, donde estamos llevando más información sobre estas plantas que son el Calanchoe. Y bueno, recibe mil y un bendiciones y sonrían siempre.